Antonio Luna Andrade pertenece a esa camada de vividores que de vez en vez se aparecen por ahí y que disfrazados de luchadores sociales le han costado un dineral, una millonada al erario nacional. Este sujeto empezó en las lides políticas allá por los años 80 bajo las siglas del PAN, después se pasó al partido demócrata mexicano y como en ninguno de los dos vio claro con el dinero, pues se fue al partido cardenista que a nivel nacional regenteaba Rafael Aguilar Talamantes, otro vividor de la política. Se dice que fue Rafael quien le enseñó el arte pues de movilizar a los desposeídos, a los desamparados y hacer sus plantones y sus manifestaciones. Este sujeto durante toda su vida ha medrado del PRI, durante toda su vida, pero cuando vio que el PRI ya no daba para más, pues brincó nuevamente al PAN y apoyó la candidatura a gobernador de Miguel Ángel Yúnez Márquez, pero como usted bien sabe, Miguel Ángel Yúnez Márquez perdió. Y uno se pregunta, ¿qué irá a ser en el futuro un vividor como Antonio Luna Andrade? De eso le hablo en mi columna de hoy que le invito a leer en este espacio. Yo soy Bernardo Gutiérrez y no lo olvide, mi columna se llama Desde el Café. Hasta la próxima.